Y lo que se dio a conocer ayer, o dio a conocer ayer José Ramón, de donde trabaja, en efecto Es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya Pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés Es de los empresarios que nos ayuda, porque quiere apoyar, en el caso del Tren Maya, para concluirlo Y José Ramón está trabajando en Estados Unidos Su esposa lo mismo No tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al gobierno Pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso El asunto es golpear Y hay mucho dinero de por medio Mucho dinero de por medio Y no tengo elementos para confirmarlo Pero como fue tendencia a nivel internacional No dudo, porque son especialistas en guerra sucia De que hayan comprado bots Para las redes sociales Pero aún así Celebro De que son pocos Los que son Como Loret Pues Si hay mucho dinero Imagínese público Pepe Si eso le pagan a Loret de Mola Por denostar Al gobierno federal De la manera en que sea Ya no le importan los datos duros O nunca le importaron Mejor dicho Pero si le pagan Casi 3 millones de pesos mensuales Más de 35 millones de pesos anuales Si puede tener un departamento de lujo En Miami Si Este personaje Recibe sueldos en Televisa Sueldo en Latino Sueldo en el Universal En Washington Post Y vaya usted a saber Como dijiste tú Ayer Pepe No, el viernes Si Los chayotitos Los sobrecitos blancos Los sobrecitos amarillos Los sobrecitos cerrados Los maletines Las mochilitas Y todo eso Que este tipo de personajes Hace para recibir billete Todos estos que está usted viendo aquí en pantalla Miren nada más Krause El callo de hacha El inefable Ricardo Alemán López López Otra vez Alemán Adela Micha Federico Arreola Y bueno pues este personaje Chileno Afincado ya desde hace muchísimo tiempo Aquí en México Vean Estos son los chayoteros Y está comprobado Con datos duros Cuánto le pagaba A cada uno de estos personajes El gobierno de Felipe Calderón El gobierno de Enrique Peña Nieto Para que les hicieran una buena prensa Y no lo consiguieron Entonces Estos personajes Son Los chayoteros Pero uno se pregunta Cuánta lana Es en realidad La que está en juego Porque si esto le pagan A los periodistas Imagine usted Entonces La cantidad de dinero Que estará en juego En esos grandes corporativos Por supuesto Estos están enojadísimos Porque les quitaron Su negocio No tiene que ver Tanto con el chayot Porque Lo que está en juego Es La lana De los grandes corporativos La lana De las multinacionales Pepe Fuentes Por supuesto Estimado Ricardo Y el presidente López Obrador Ha exhibido estos personajes Pero también Quiero mencionarte Que se siguen aferrando Porque Ayer Que El hijo El presidente Hizo público Pues de cómo vive Y también su esposa Rápido Latinos Y mexicanos Contra la corrupción Hicieron una nota En donde Ellos dicen Que se crea el vapor La página web En donde trabaja José Ramón López Beltrán Vemos estos ataques Latinos Todavía sigue insistiendo Que esto es mentira Incluso te reitero Que Carmen Aristegui También dijo Pero si es una página Pero si es una página Que también Se acaba de crear Que hay que realmente Investigar Si esa página Es real Porque ellos Creen O estos periodistas Los pseudo periodistas Piensan Que fue una página Creada Siguen insistiendo Y todavía Estimado Ricardo Le han dado la voz A Peneley Ramírez Que es otra Comunicadora polémica Para seguir insistiendo Que si Hay un conflicto De interés Entre Baker Hughes Y la familia De López Obrador Por otra parte Hemos visto Que a este periodista Que ya mencioné Peneley Ramírez No nada más Le están dando voz En Aristegui Noticias También le dieron En W Radio En el noticiario De esta Gabriela Guarquetín La que tiene Una granja de voz En contra del presidente López Obrador Están muy bien Están muy bien Amarrados En este tema Estimado Ricardo Así es Y están persiguiendo Eso Bueno con Peneley Ramírez Ya hemos tenido Un par de De Pues De Debates Y los ha perdido Los ha perdido Porque no tiene Datos duros Da la impresión De la En la forma Que tiene de hablar Como todos estos personajes Pues de que tiene Ahí Datos muy contundentes Pero no es así En cada ocasión Con sus supuestas Investigaciones Siempre sale Muy mal parada Entonces se trata De crear Una burbuja Donde no toquen A los periodistas Que tienen Que ya están Super quemados Ya son personajes Que no tienen Ningún tipo De credibilidad Y no tienen Credibilidad Porque la mayoría La mayoría de ellos Han sido descubiertos En montajes La mayoría de ellos Han sido descubiertos Que contratan A escritores Fantasmas Que no escriben Sus columnas No hacen Sus investigaciones Entonces Entonces Por eso El pueblo Ya se ha quitado La venda Y Pues ya no cree En este tipo De personajes Gracias a Porfirio Hernández Por su super sticker Y bueno Vamos a entrarle ya A nuestro tema Querido Pepe Fuentes Y sí Bueno La semana pasada Pepe Público El presidente Concitó Una gran polémica Sobre todo Una polémica Creada En los medios De comunicación Corporativos Porque Dijo Que Pensaba En que No estaba Alejado De De la realidad Que se pusiera Una pausa En las relaciones Con las Empresas Españolas Empresas Que han saqueado A México Dijo El presidente López Obrador Y las mencionó Como decíamos Al principio Por su nombre Algunas de ustedes Ya las conocen Tú las conoces Muy bien Querido Pepe Has hecho Artículos Y has hecho Investigaciones Al respecto Sobre todo Las que tienen que ver Con el sector Energético Y me refiero A Iberdrola A Repsol Y Pues a la Consentida De Enrique Peña Nieto A la consentida De su mano Derecha A Emilio Lozoya Que actualmente Pues está En la cárcel Que es OHL Ahora Pausar las relaciones Y serenar La relación Con España Pues a mí me parece Muy benéfico Público Pepe ¿Por qué? Porque estas Empresas Se han Encargado De sangrar Y saquear A las Empresas Mexicanas Al pueblo Mexicano Ayer Publicamos Precisamente En Regeneración MX Pues un Artículo De fondo Si se los Dejo Si se los dejo Muy en claro Porque Hay gente Que dice No Ese no es Un reportaje Nunca dije Que era un reportaje Y esto lo sabe La gente Que se dedica Al periodismo Pero el periodismo Serio Aquí hay elementos Que se investigaron Pero es un artículo De fondo Entonces es un artículo De fondo Con datos Duros Con Imágenes Pero es Una reflexión En general Sobre cómo Se llevaron A cabo Pues estas Transacciones De BBVA Bancomer Antes Bancomer Y que se le vendió A los españoles Cómo se le vendió Ser fin También a los españoles Y en tiempos De El PRI Y tuvieron Un auge En el tiempo Del PAN Yo te pregunto Pepe Hace bien El presidente López Obrador Al pedir Que haya una Pausa En las relaciones En estas relaciones Lesivas Con Esas empresas Españolas Por supuesto Y yo sigo Reiterando Que el presidente López Obrador No está molesto Con el pueblo español Sino está molesto Con las empresas Que abusaron Y yo quiero Reconocerte aquí En público Querido Ricardo Que eres de los Pocos Que ha estudiado Este tema Sobre todo En el sector Bancario Han sido Pocos Los periodistas Que han investigado Las corruptelas Dentro de este sector Hay que recordar Que durante la privatización Bancaria Que fue una privatización Sistemática Porque en esta privatización Se perdía O disminuía El poder del Estado Y se favorecía Al mercado Entonces En México Se dio una privatización Este Sistemática En donde Entregaron A empresas públicas Al sector privado Pero no a cualquier sector privado Sino un sector privado Que al final de cuentas Cometía corrupción Esa teoría De que el mercado Se regula solo Es una tontería De que la mano invisible Está ahí Para que se regule Todo Es una Es realmente Una pifia Y aquí Yo también Te quiero mencionar Estimado Ricardo Que viste En el clavo Al mencionar A la empresa Cepsa Que es otra empresa Petrolera Que no se ha mencionado Que vemos en las redes sociales Que se menciona Cada rato Repsol Oliver Drolan Pero Cepsa No se menciona Para nada Y también Se benefició Durante el gobierno De Felipe Calderón Y de Enrique Peña Nieto Esa es otra empresa Que no se ha mencionado Y creo que es fundamental Ponerla sobre la mesa Por otra parte Estimado Ricardo Yo quiero comentar Que esta investigación Menciona A un personaje Clave Por ejemplo Que está Pues en el consejo Consultivo De Santander Que es Jesús Reyes Heroles Garza Si no me equivoco González González Garza Y es un personaje Que fue secretario De Energía Durante el gobierno De Ernesto Zedillo Así es Si hicimos esta Investigación Que se tradujo En este Amplio Artículo De De fondo Y en efecto Dimos Pues cuenta De cómo Desde los sexenios De Carlos Salinas De Gortari Ernesto Zedillo Ponce De León Vicente Fox Quezada Felipe Calderón Hinojosa Por mencionarlos Con todos Con nombre Y apellido Hasta llegar Al sexenio pasado Al de Enrique Peña Nieto Las empresas Españolas Estas empresas Españolas De las que Ha hablado El presidente Y otras Fueron Ampliamente favorecidas Con contratos Millonarios En negocios Que han prosperado En todo México En todo Nuestro país Pero aquí Hay algo que quiero destacar Público Pepe La Pues la Sevicia De estas Empresas Multinacionales Españolas Que no han dudado Pero ni un instante Para enriquecerse Más de lo que ya Son A expresidentes Y Exsecretarios De Estado No solamente Aquí Pepe Público Sino en toda Latinoamérica Con el fin de que Esos personajes Esos exfuncionarios Develen los secretos Que obtuvieron Durante su gestión Por eso Nosotros encontramos Ahí A personajes Ya hablando Específicamente De México Como Felipe Calderón Trabajando En Iberdrola Como consejero Vimos en su momento A Emilio Lozoya Trabajando Como consejero En OHL E Infoglobal De una empresa De la que poco Se ha hablado También Pero Ella era consentida De su amigo Enrique Peña Nieto Cuando era gobernador Del Estado De México No es casual Que Jaime Serrapuche Este Trabajando Y no en cualquier puesto En BBVA En este banco Que está En España Es el presidente De BBVA México Y quien es Jaime Serrapuche Hay que recordarlo Público Memorioso Jaime Serrapuche Formó parte Del gabinete De Salinas de Gortari Fue su secretario De programación Y presupuesto Ya Eso no existe La secretaría De presupuesto Pero Era una secretaría Poderosa Y ulteriormente Trabajó también Con Ernesto Sedillo Y este personaje Jaime Serrapuche Pues fue precisamente Uno de los protagonistas Por supuesto Con Sedillo Del llamado Error de Diciembre Y que están haciendo Trabajando para Los grandes corporativos Españoles Y hay que recordar Estima Perdón que te interrumpa Estima Ricardo Hay que recordar Que fue un secretario Fallido De Hacienda No duró mucho Este Jaime Serrapuche No Duró 24 días Una cosa así O sea Lo sacaron Porque era Terrible Sin embargo Pues lo impulsan Ahí En BBVA Y ahí está Actualmente Pero además Es muy importante Público Que veamos Quiénes son Quién Quién integra Los consejos De administración De esos grandes Corporativos Españoles Y ahí nos vamos A dar cuenta Quién es quién Déjenme decirles Que ahí está También Por ejemplo Claudio X. González Ahí está Claudito X. González En el En el consejo Consultivo No en la administración Pero sí en el consultivo De Fundación Bancome Y que han recibido Una muy buena lana Ya se los daremos A conocer Aquí estamos viendo Por ejemplo Esta torre La torre Pues un rascacielos Prácticamente Pepe Público Que se Inició Precisamente Durante el sexenio De Felipe Calderón Diga usted Si casualmente Y se concluye En el sexenio De Enrique Peña Nieto Entonces Hay que tener Muchísimo cuidado Porque de pronto La prensa corporativa Dice No Estas palabras Del presidente López Obrador Son las palabras De un dictador Son las palabras De un autócrata No podemos Enemistarnos Con el pueblo español No No Ya lo dijiste Pepe No se trata No se trata De Enemistarse Pero en ningún momento Ni desacreditar Al pueblo español Ni enemistarlo Con el pueblo de México Se trata De dar cuenta De quienes son Estos personajes Que están trabajando Para esos corporativos Específicamente Españoles Y que se han Enriquecido De una forma Brutal Santander Por ejemplo Llegó aquí En época Del PRI Pues es que casi Tenemos Un siglo Veinte O prácticamente Tenemos Un siglo Veinte Pues lleno De Enfangado Por el PRI Y llegó Santander Este grupo Que se encuentra Que tiene sus oficinas Centrales En Cantabria Pues en época De Miguel Alemán Valdés Este Presidente PRIista Cuyo hijo Pues es este Junior Que en algún momento O sea ahorita está prófugo Pepe Pero Este grupo Llega Precisamente En épocas Del PRI Y bueno Pues se lo Se lo Venden Prácticamente Se lo Se lo Concesionan Digamos ¿No? Y en esa En la época De Ernesto Cedillo Pues es precisamente Cuando se convierte De aquel Grupo Que ustedes recuerdan Público Memorioso Del grupo financiero Serfin A este A este que ahora Es el Santander Y pues ahí aparece Este personaje Por ejemplo A ver si Nos puedes poner Alexis Ese Esa imagen Donde Está El Pues el Consejo El consejo De administración De Santander Y ahí Vamos a encontrar A este Personaje Que es Jesús Federico Reyes Heroles González Garza Es que Utilizan así Público Los Apellidos Compuestos Porque no quieren perder Su linaje Este Jesús Federico Reyes Heroles Es hermano De Federico Reyes Heroles Y son los hijos De Jesús Reyes Heroles Pero como no quieren Dejar ser Reyes Heroles Ni tampoco Garza Entonces lo hacen Así Reyes Heroles González Garza Pero esto 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 personaje Pues es clave Precisamente En los negocios Millonarios Que ha hecho Ese Corporativo Aquí Aquí lo están Ustedes viendo Este personaje Que también Ha sido Cercano A Felipe Calderón Y ahí es donde Nosotros podemos Constatar Con muchísima Amargura Pues que El PRIAN De verdad Existe Este Es uno De tantos Uno De tantos Bancos Uno De tantos De tantas Compañías Bancarias Españolas Que han cometido Ilícitos Por todas Partes Y que aquí Se les han Abierto Las puertas De par De par De par En par Y entonces Pues los Gilgueros De De los medios De comunicación Corporativo Corporativo Dicen No El presidente López Obrador Va a crear Un conflicto Internacional Lo va a crear Lo va a crear Pepe Va a crear El presidente López Obrador Un conflicto Internacional Por pausar Las relaciones Con estas Empresas No Porque es un acto Simbólico Y además Hay argumentos Y hay datos Duros Del por qué Se quiere hacer Yo nada más Te voy a poner Un ejemplo Estimado Ricardo Repsol Que es una empresa Que ha tenido fama Porque hay que recordar Que España No tiene una gota De petróleo Tampoco gas Pero si Ha sabido utilizar El petróleo En América Latina Tenemos el caso De Brasil Por ejemplo En Petrobras ¿Cómo Utilizaban Las reservas De Brasil Para inflar Las suyas Y decían Encontramos Un pozo Brasil tiene Tanto de reserva Pero lo cual Mentían Porque no decían Los números reales Y esos números Se los sumaban A ellos Así es como Jugaba Repsol En Petrobras También lo hizo Cuando se privatizó Yacimientos petrolíferos Fiscales La empresa argentina Durante el gobierno De Carlos Menem Esta empresa Se aprovechó E incluso tenía Poder de la empresa Hasta que en 2012 Cristina Fernández De Kirchner Presidenta Expresidenta De Argentina Les quitó La bandeja De plata Y también Tenemos otros abusos En otras partes De América Latina En México También estaban Abusando de Pemex Y Felipe Calderón La benefició Sobre todo Al igual que Enrique Peña Nieto En exploración En aguas profundas En el Golfo de México Durante la llamada Reforma energética Ahí es donde se beneficiaron Este tipo de empresas Sobre todo Repsol Y hay que recordar Estimado Ricardo Que Repsol Ha tenido Pues daños ecológicos Como tú lo mencionas En tu En tu artículo De fondo El actual El más reciente Es el que Se vivió en Perú Exacto En estas orillas En donde hubo Un derrame petrolero Un derrame petrolero Ahí que afectó A 24 playas En Perú Y es muy importante Dar a conocerle Al público De los datos duros Que esa Esa Empresa Fue vendida En época De Fujimori Pero ¿Ustedes ¿Quién creen Que fue El personaje Que asistió En esa venta A Fujimori? Felipe González El expresidente Del gobierno español Este personaje Que creó Esas cumbres Iberoamericanas De diálogo Que en realidad Eran cumbres Para la privatización Y que La primera cumbre Se da Aquí precisamente En México Y tiene como sede Guadalajara ¿Y quién creen Que fue El personaje Que le abrió Las puertas A Felipe González Para esas cumbres Carlos Salinas De Gortano Carlos Salinas De Gortari Pues es el hombre Que le abre Las puertas A Felipe González Y al rey Hay una foto Aquí La publicamos En el artículo Que Ayer apareció En Regeneración MX Donde están Donde están ahí Secreteándose Cuchicheando Aquí en México Pero ese es el arranque De una serie De cumbres Donde eran cumbres Sobre la privatización Y entonces Todos estos personajes Que participan O la mayoría Pues hace negocios Con España Ustedes pueden ver Es un artículo Largo Pero Hay un poquito Más arriba Vamos a encontrar Por ejemplo aquí Vean a este personaje Ahí está Cerrapuche Este personaje Jaime Cerrapuche Ahí Con Carlos Salinas De Gortari Abajito lo ven Ahí Con Ernesto Pues porque Son lo mismo Y ahorita Está trabajando Develando Todos los secretos Del Estado Mexicano Pues para que Se beneficien Los Las multinacionales Españolas El presidente López Obrador Ya había dicho En su momento Que España Ofrezca Una disculpa Por los abusos Y mucha gente Sobre todo En los medios De comunicación Empresariales Dijeron No Eso es Un despropósito Es una petición Anquilosada De nada sirve Pero no se estaba Refiriendo el presidente López Obrador Necesariamente A los abusos Que España Había cometido En la época De la conquista A los abusos Que había cometido En la época De la colonia No Esos abusos Continúan En el presente A través De Repsol De Iberdrola De OHL De Telefónica De Santander De De Movistar De Sabadel De todas Estas empresas Que hay En México Es el segundo País España Después de Estados Unidos Que tiene Inversiones En este país Son importantes Inversiones Por supuesto Pero Esas inversiones Se han dado A través De la coacción A través De captar A expresidentes Como Cedillo Como Calderón Como Fox Como Secretarios de Estado Como estos que hemos Mencionado Cerrapuche Reyes Heroles Todos estos personajes Trabajando para esos Grandes Corporativos Multinacionales Pedro Aspe Pedro Aspe O sea Toda esta gente Está Prácticamente Trabajando De la mano Para darle En la torre A las Empresas Mexicanas Quitarlas De Del juego No permitirles Una participación Importante Y Dárselas A las A las Grandes Multinacionales Españoles Españolas De ahí El enojo Me parece Pepe Del presidente De la república Pues está Conociendo Esta información Pero hay que Ayudarle A Desglosar A desmenuzarla Para que el público Conozca De qué está Hablando el presidente Porque los medios De comunicación Corporativos Dicen No Hay un enojo Porque es un nacionalista Porque es un patriota Trasnochado Y no sale Ultranacionalista Ultranacionalista Este tipo De vagatelas Este tipo De babosadas Porque no Sabe Mucha de la gente Qué es lo que está Ocurriendo Detrás Y hay Muchísimo Pero qué te parece Si platicamos Dime Dime Pepe Y antes de que Ya este Vayamos con nuestra mesa De análisis Quiero recordar algo Estimado Ricardo Así como Tu artículo de fondo Es importante Que lo lean Que lo analicen También es fundamental Promover Buenos libros ¿Por qué? Porque vemos que Libros como Anabel Hernández Se venden como pan caliente Pero trae puro morbo Y pura literatura Y pura fantasía Y hay libros Que desgraciadamente No se conocen Como este La privatización bancaria En México Por el doctor Ibarra Palafox En donde él Habla también De esta privatización bancaria De cómo Hubo empresarios Que se beneficiaron Por ejemplo Hubo empresarios Que se beneficiaron De la venta De Bancomer Como está Claudio X González Este Laporte Por ejemplo Ahí está en la lista Y lo pone con datos duros Entonces Es bueno recordar Este tipo de libros En donde habla Y desnuda Cómo fue esta privatización Sistemática Y que a final de cuentas Está llena de corrupción E incluso el autor Cuenta Que le costó trabajo Conseguir la información Porque la Secretaría De Hacienda En tiempos de Felipe Calderón Que estaba Agustín Carsters No le quería Entregar la información De esta privatización Atroz Estimado Ricardo Con eso cierra Gracias Pues si lo tienes Ahí muéstraselo Al público Es importante Que ahí está Ahí lo tienes Ese Que estábamos comentándolo Precisamente El fin de semana Francisco Ibarra Palafox La privatización Bancaria En México Y pues bueno Ahí Ahí Nos vamos a enterar Público Y en otras pesquisas Que se están Haciendo ¿Quiénes ¿Quiénes son Estos personajes? Particularmente Pues la Las multinacionales Españolas Que ahorita están En el ojo Del huracán Y que por supuesto Pues estamos viendo La defensa Que hacen En un grupo Quizá el grupo Más importante De medios De comunicación En toda Lengua Española Que es Prisa El dueño Del periódico El país Y donde fue También Consejero Felipe González Este Supuesto Socialista Que en algún momento Fue socialista Y que Pues ahora Se convirtió En un Neoliberal Absoluto Y que lo vemos En compañía De Enrique Krause Que lo vemos En compañía De Raúl Padilla Ese Mafioso De La Feria Internacional Del Libro De Guadalajara Que mueve Los hilos De la UDG Entonces Esos personajes Están Enquistados Hasta el Tuétano En La política Mexicana En los Grandes Corporativos Multinacionales En El mundillo Intelectual En el Periodismo Y bueno Pues vamos a darle La bienvenida A nuestro Amigo Pepe Fuentes Claro que sí Quiero dar la bienvenida Al querido maestro Gerardo Villegas Quien es editor Escritor Y director General de Pleroma Es un gusto Saludarlo ¿Cómo está? No hombre Mucho gusto De estar escuchándolo Haces un deleite Absoluto Y sobre todo Refrescar la memoria Como bien dice Ricardo Sevilla Pues si hay que recordar Porque Quizás Pepe Fuentes No había nacido En esos tiempos Pero Ya En esa época Ya se cocían Las habas Muy fuertes Y bueno De eso vamos a desmenuzar En este pequeño tiempo Que los datos duros Nos otorgan Gracias Gerardo Villegas Pues déjame pedirle Al productor A nuestro productor Querido Alexis Que nos pongas Que nos pongas El reportaje Que publicamos El artículo de fondo Ya me dediqué aquí El artículo de fondo Que publicamos Ayer en Regeneración MX Y lo vamos platicando Gerardo Si te parece Yo te voy preguntando Tú eres un hombre Memorioso Y pues bueno Vamos Vamos a A comenzarlo Tú te acuerdas Gerardo Villegas Precisamente De estos personajes Y me gustaría Que nos hicieras Un trazo Si se puede Su cinto De estos sujetos De Felipe González De Carlos Salinas De Gortari ¿Cuál es la relación De Carlos Salinas De Gortari Con Felipe González Este Exsocialista Pues Mira Hay un punto De inflexión Ahí Mi querido Ricardo Porque Felipe González De alguna forma Fue ideólogo De 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 la De la corriente Democrática Que encabezó Cuauhtemoc Cárdenas Y Porfirio Muñoz Ledo Era el ejemplo Del PSOE De cómo se podría Combinar Una política Socialista Con un pueblo Un pueblo bárbaro Porque Seamos sinceros O sea España no está Civilizada Todavía tienen Un rey Y De alguna forma Convirtieron Y Y desmenuzaron De acuerdo A los preceptos De De Margaret Thatcher Y de Ronald Reagan A través De los Chicago Boys O sea Desmembrar El Estado Es decir Quitarle Poderío Y privatizarlo Es decir Hicieron un Socialismo Empresarial En ese sentido Entonces Si fue Una cosa Muy Impresionante Porque Vendieron A través De los medios De comunicación Corporativos Yo me acuerdo Muy bien En la época Gasolinismo Que teníamos Que teníamos Unas Relaciones Internacionales Que teníamos Un equipo De fútbol Que podía Competir En la Copa América Ganó México La Miss Universo Y Y uno Se iba Al supermercado A Comprar Con 200 Pesos Un supermercado Entero Pero era una mentira Fue La Exactamente La privatización Del estado Que es uno De los puntos Neoliberales Que nadie Ha dicho Porque lo fueron Vendiendo Al principio Mucho Y es lo que Se quería Pretender Desde el Calderonato Y el Peñanietismo Lo que ha Dicho Pero vamos Atrás Don Gerardo O sea Hay esta privatización Se le entrega A Corporativos Primero Mexicanos Hay Esto Que está mal Llamado Nacionalización Es una Estatización De la Banca En realidad Pero Ulteriormente Viene El tema Del Fobapro Claro Se dan Autocréditos Los grandes Empresarios Se dan Préstamos A tasa Cero Le ponen En la torre A los bancos Y viene El rescate Bancario Y después De ese rescate Bancario Voltean Hacia Si Ese rescate Bancario Por si es un rescate Bancario Pero que Estamos Ahorita Nosotros Pagando Que no Ese rescate Es el Fondo ¿Dónde está El divino? ¿Dónde está Toda esa gente Que se benefició A través De todas Esas Componendas De una Élite Del poder A lo que Andrés Manuel Le llama La Ya volvió Ya lo volvió A mencionar La magia Del poder La magia Del poder Porque A ver ¿De dónde Proviene La fortuna De Roberto Madrazo? ¿Por qué Es 58% Junto con Manlio Y junto Con Osorio Chong Los que le vendieron 58% De medicamentos A través De farmacéuticas Al gobierno De Peña Nieto ¿Por qué? ¿De dónde Proviene Esa fortuna Y ellos Son Quienes Están Financiando A Latinus ¿De dónde Proviene La fortuna? En el tema Específicamente Gerardo De España En el tema Específicamente De España Para Para darle Un poco De De orden A esto Pues la Banca La banca Mexicana Está Prácticamente Tomada Por Los Las grandes Multinacionales Españolas Para poner Tres casos B BVA Santander Y Cebaden Que poco Se habla De ese De ese ¿Dónde Fue? Enrique Krause Fue Consejero Es lo que Yo pregunté Fue dueño De Santander Ya no lo es Pero lo fue Pero lo fue Eso significa Algo ¿Qué? Maestro ¿De dónde Proviene Tanto dinero? A ver ¿Por qué Tanto Un intelectual Este Como bien Dice el Profesor Jalife Házaro ¿De dónde Proviene Tanto dinero? Hay que Buscar La ruta Del dinero En ese Sentido Es lo que Yo Siempre He Preguntado ¿Por qué Tienen Tantas Amasan Tanta Fortuna Del Chayote De De las Cumplicidades Y por Ejemplo Nosotros Que estamos Ricardo Perdón Pepe Tú eres Muy joven Pero nosotros Somos viejitos Pero Nosotros Que somos Escritores Profesionales Que te Publican En una Editoria Española Las Editorias Españolas Son Excluyentes Si tú Si tú Te das Cuenta Buscas El catálogo De los Escritores Mexicanos Publicados En tus Quets No Tienen Número De serie Tampoco En Anagrama Es decir Seguimos Colonizados En ese Sentido Seguimos A través De una Tradición Que los Mexicanos Mismos De alguna Manera Incluso Los Políticos Y eso Se los Voy a Contar Porfirio Muñoz Me dijo Muñoz Me dijo Pues si De alguna Forma La corriente Democrática Tenía Un impulso A través De Tatú Como le decían En España O sea ¿Y por qué te cuenta eso Porfirio? ¿Es tu cuate Gerardo? No Ya no es mi cuatachín Pero éramos Personas Muy afines Pero Era una Era una Forma De expresar Que si Seguimos Colonizados En ese Sentido O sea Tiene la Tratón El presidente López Obrador Y decía Nos han visto Como una Colonia Pero es una Es una Colonia ¿Y qué pasó Con Aguilar Fienzel? ¿Qué pasó Con Aguilar Fienzel Cuando él Dijo Nosotros Somos El patio Trasero Estados Unidos Misteriosa Muerte Después De decir Eso Y Y si No es Por Aguilar Sincer Que no Votó A favor De la Guerra De Bush Contra Irak Y ¿Quién Si votó? España ¿Qué les pasó El 11 De marzo? Les 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 detonaron Una bomba ¿Por qué? Porque España Se alineó Con el Imperio Porque España Sigue Siendo Dueño Dueño Del Pensamiento Y ahora Hubo un Debate Ahí en Twitter Con Tenoch Huerta Y no sé Quién más Porque sí Claro que se Creen mejores O sea Se llama Supremacismo Y eso Tenemos que Eliminar Y en ese Sentido Yo creo que El presidente Dijo Algo muy Importante O sea Ni siquiera Mencionó La palabra Nacionalismo No Pero Reivindicar Es reivindicar Exactamente Todas las gestas De La reforma Del imperialismo De Maximiliano Y el porfiliato O sea En ese sentido Andrés Manuel Es un príncipe Ahora sí Como diría Maquiavelo Porque dice Pero no dice Pero sí lo dice Y lo hace En ese sentido España No tiene que hacer Nada aquí Y que se vaya O sea México Así de plano Pero que se vayan Esas empresas ¿No Gerardo? Esos Esos grupos Claro Que queda muy claro Y muy bien asentado Que no es una batalla Entre el pueblo de México Y el pueblo mexicano Con ciertos grupos Porque sería tanto Como decir Bueno Pues Enrique Krause Que es mexicano O se supone Que es mexicano Porque ya también Es nacionalizado Español Con ayuda De Felipe Calderón Precisamente Ahí tenemos En su momento Dimos a conocer El real decreto Que le firma Precisamente El rey de España Lo dimos a conocer Pero bueno Hay Hay esta parte Que se parece Un poco A lo que En su momento Ha sido Denominado Malinchismo Estos personajes Estos personajes Estos personajes Le han Metido Duro Durísimo La daga Al pueblo mexicano Siendo mexicanos Cerrapuche Krause Jesús Reyeseroles Jesús Reyeseroles Todo este sector Y lo quieren Continuar haciendo Entonces Cuando tú pides Que se vayan Te refieres Específicamente A estos personajes ¿No? Claro A los corporativos En ese sentido O sea Porque siguen Conquistando Siguen Pensando Que somos Territorio de conquista Maestro O sea Hasta el problema Del mestizaje Existe ahora Del racismo O sea Tenemos Que cambiar En ese sentido Por ejemplo Yo creo Que el El principal Ideólogo De la cuarta Transformación No es No es John Huckerman No es El fisgón No es Este Nadie De nuestros amigos Yo creo Es el propio Presidente Y es quien Está marcando Sobre todo Un asunto Nacionalista Pero No es un Nacionalismo Fascista Es un Es una cosa Mucho más Allá de ello Porque No había existido Ningún gobierno Con tanta Libertad de expresión Y decir Las cosas Y poner Los puntos Sobre la Ahí Es decir Si ellos Son españoles Que sigan Siendo españoles Digo Yo vivía Yo vivía En Madrid Tres años No había Ningún problema Pero ahora Que ya no Vengan Y que no Abusen Y mucho menos Con componentes De burócratas De oro Que se robaron Tanto dinero Que ni siquiera Nosotros tres Y nuestro público Conocedor Podríamos contabilizar Si juntáramos Todas nuestras fortunas No tendríamos Ni siquiera La mitad Ni la quinta Parte De ese patrimonio Hegemónico No Para nada No tenemos Desafortuna Ni la creemos Ahí precisamente Sebadell En 2015 Dio a conocer En su informe Este Banco Del que poco Se habla Y que prosperó Precisamente En época De Peña Nieto En 2015 En su informe Da a conocer Que aumentó Y lo dice Jactándose Más de 125% De créditos Claro Supera Los mil millones De dólares Mil millones De dólares Entonces Y cuál es su ganancia En el primer año De cinco millones De dólares ¿Quién le entrega La licencia Para que pueda Operar Como banca Múltiple? Se la dan Precisamente En épocas De Peña Nieto Y es justo De lo que está Hablando Me parece López Obrador Porque Le dan licencia Para hacer Una Banca de comercio Después Para hacer Una banca Múltiple Y entonces Es cuando Arranca Pero de una Forma Brutal Pues esta Actividad Bancaria Que en un año De 2015 A 2016 Lo hace Pues un negocio Multimillonario Aquí En territorio Nacional Y que Pues bueno Poca gente Ha estado Hablando De eso Y que es muy Importante Sacar a la luz Para que no haya O para que se combata Esta narrativa De que el presidente López Obrador Está actuando Como si fuera Un patriota Trasnochado Y bueno Gerardo ¿Dónde te buscamos? En pleroma Ediciones Y punto com Y arroba Pleroma Cero Con Z En Twitter Que es una Más bien Es un repaso De la historia De De mis Curiosidades Este Intelectuales Culturales Y bueno Pues aquí En 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 los datos duros Lunes, miércoles Y viernes Cuando sea requerido Y con muchísimo gusto Compartir El pensamiento Político Porque aquí Debe de ser Un debate Político Y como bien Lo dice Pepe Pues hay que sí Hay que dar datos duros Hay que Documentarse Y pues hay que sacar La casta En ese sentido ¿No? En ese aspecto Muchas gracias Gracias a ti Gerardo Villegas Gerardo Villegas Director de pleroma Y analista Político Aquí en los datos duros Pepe Fuentes Pues ya Llegamos al final De los datos duros Y Pues bueno Hay que invitar Al público memorioso Pero yo quiero que Le demos una pequeña Repasada también A ver si Sí porque Porque también faltó Jaime Guardiola Nos faltó mencionar Ese personaje Jaume Guardiola En realidad Porque pues es Catalán Y entonces Bueno Aquí Acá le pusimos Jaime Guardiola Pero es Jaume Guardiola Y sí Es uno de los personajes Pues que también Están Implicados En esta trama Hay muchísimas Empresas A ver si nos das Un último recorrido Alexis Sobre el reportaje Para que la gente Lo vaya viendo Con estas imágenes Estos documentos Que damos a conocer En Regeneración MX Es un especial Este es Guardiola Actual Presidente De este banco Cevadel Que se encuentra También aquí En territorio nacional Y que poco se habla De él Y también fue Director De Bancomer Y vicepresidente De Bancomer Así es Es importante Y fue Justamente Director De Bancomer O de BBVA Concretamente En épocas De Vicente Fox Y eso No es Curiosidad Porque es Precisamente Cuando más Crece Ese banco Español Aquí en territorio Mexicano Pero que además Hay una extensión Por toda Latinoamérica Ya Este trabajo Que presentamos En Regeneración MX Ahí está viendo Eso Déjamelo ahí tantito Alexis por favor Por ejemplo Esto de Infoglobal Sociedad Anónima Este contrato Que ustedes ven Que Es por más Son dos contratos Uno Por más de nueve millones De pesos Y otro Por más de doce millones De pesos Les he entregado A Infoglobal Que es una empresa O que fue una empresa Porque ya No existe O eso dicen Allá en España Donde Pues Era Socio Emilio Lozoya Y le dan Y le dan en dos mil once Estos contratos Entre muchos otros más En el Estado de México En dos mil once Público memorioso Eso es importante Destacarlo Dos mil once ¿Por qué es importante? Porque en dos mil once ¿Quién era el gobernador Del Estado de México Pepe? Enrique Peña Nieto Peña Nieto Entonces Se estaba hablando De que Infoglobal De Lozoya Y De un Banquero Corruptísimo Español Pues había sido Consentida Durante el gobierno federal De Enrique Peña Nieto Pero no Ya era consentida Desde antes Sí Entonces Mucho ojo Con este Tipo de Empresas Que vamos a estar Develando Pepe Porque es importante Presentarle esta información Al público memorioso Y que tenga datos duros Mira Ahí está La relación Los consejeros De BBVA Ahí está Le decíamos Jaime Serrapuche Es el presidente Sí Qué casualidad Y Y también hay que decirlo Algo querido Ricardo Tampoco es casualidad Que Enrique Peña Nieto Esté en España Como refugiado Político Tampoco es casualidad No para nada No es casualidad Nada es casualidad En política Querido público Pepe Nada Ahí está Por ejemplo La investigadora Ana Laura Magaloni Es importante Ana Laura Magaloni ¿Se acuerdan? Público memorioso Pepe Ella quería ser Ministra De la Suprema Corte de Justicia Y nosotros Sacamos un reportaje Precisamente Creo que ese No lo sacamos En Regeneración Lo sacamos En Polemón Donde también Escribía Su servidor Pues bueno Sacamos ahí Quién es Ana Laura Magaloni Que es La Pretendía ser La jueza De El CIDE Entonces Todos Todos Este entramado Entre más Va uno buscando Más vas encontrando Y va saliendo La PUS La suciedad Y hay que darla a conocer Público memorioso Para que La gente Esté enterada Y que se difunda Pepe Pues ya llegamos Al final de los datos duros Pues ya llegamos Al final Estimado Ricardo Pero antes Quiero recomendar Al público memorioso De los datos duros Que no se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Por favor Este artículo De fondo Lo pueden encontrar Tanto en Facebook Instagram Twitter Youtube Ahorita Pueden vernos En repetición En el programa De los datos duros Y también en nuestro portal Visítenlo por favor Ahí están Nuestras Investigaciones Nuestros artículos De opinión También está Este artículo De fondo Que realizó Nuestro querido Ricardo Sevilla Yo soy José Manuel Fuentes García Y fue un honor Estar contigo Estimado Ricardo En los datos duros Muchas gracias Nos vemos mañana Muchas gracias El honor fue mío Y bueno Síganos Como dice Pepe Fuentes No se pierdan Pues este texto Es un texto amplio Pero muy revelador Desde mi punto de vista Y es La primera parte De tres Entonces En un par de días Daremos a conocer La segunda parte Que tiene que ver Con todo este entramado Y se va a ir Develando Poco a poco Pero consistentemente Quienes son Esos empresarios Y quienes son Pues sus Estrategas Políticos Aquí en México Yo soy Ricardo Sevilla Y estos han sido Los datos duros Si todo marcha bien Nos encontramos aquí El día de mañana Buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!